Hablemos diseño. Es el nombre del cuarto congreso de diseño gráfico realizado por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y el Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte. Este evento se realizará en lo que es a mis espaldas, que es el Centro Cultural Universitario. Este evento contará con las visitas de algunos diseñadores por reconocidos, así como invitados externos y locales. Si estás viendo este video, probablemente tienes algo que ver con el congreso, eres alumno o fuiste invitado. Y si llegaste por accidente, pues vaya, te invito a que te quedes para que veas lo que pasó durante estos tres días, porque el video resumen empieza ahora. Ciudad Juárez Ubicada al norte de México en el estado de Chihuahua, con una temperatura promedio máxima de 23.5 grados y una mínima de 9.4 grados centígrados. Precipitación media anual de 223.8 milímetros y antes conocida como Paso al Norte. Hogar de casi 1.500.000 habitantes. Casa del Burrito, Juan Gabriel y el transporte público en mal estado. Perdón, el pintoresco transporte público, sede de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y del cuarto congreso de diseño gráfico titulado Hablemos Diseño. Durante el primer día se llevó a cabo el montaje y los preparativos para las actividades del martes. Se montó el escenario y se realizaron ensayos de otras actividades masarias para llevar a cabo el evento. El staff realizó su mejor esfuerzo para dejar todo listo. ¡Gracias! 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 Pues en esta ocasión estamos con, pues podría decir ser responsable de que todo esto esté sucediendo. Es Saulo Favele, el coordinador de la carrera de diseño gráfico de quien luego se vota. Pues primeramente, Saulo Favele, a ti por invitarme. Ok. No, no, no. Un gusto tenerlo aquí. Este, primeramente, ¿puedo decirnos que dificultades tuvo al organizar no solo este congreso, sino los anteriores? Bueno, como todo inicio es difícil, pero es necesario, una de las dificultades precisamente fue esa, hacer que la gente creyera en el congreso, que la gente creyera, los chavos, los estudiantes creyeran que era algo para ellos, que era algo que nos beneficiaba a nosotros como organizadores o como parte del staff, parte del evento. Es para nosotros muy importante que la gente supiera y conociera y se diera cuenta que era algo creado para su bienestar, para ellos precisamente. Este, creo que eso fue la primera dificultad que nos hemos topado y a lo largo de estos cuatro congresos que hemos realizado, ahorita, bueno, ya se consolida más la participación y pues yo sí diría que va en aumento el número de estudiantes que van creciendo en el sentido de creer más en los congresos y en este congreso sobre todo. Ok. ¿Por qué realizar un congreso? Bueno, sabemos que hay otros congresos y otros centros en el país en diferentes fechas y ¿por qué surgió la idea o por qué se hizo este congreso aquí en la ciudad? Dos razones principales. La primera es, la matrícula del programa es grande, realmente tenemos una matrícula de 750 estudiantes entre los alumnos de la ciudad universitaria y los del Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte, los que están aquí en el Campus Norte. En ese sentido es muy difícil llevar a todos los 750 estudiantes a un congreso donde puedan prepararse, donde puedan recibir a lo mejor pláticas o conferencias más en el estilo profesionalizante que aumente en la formación profesional del estudiante. Nace por ese motivo y segundo motivo creo que es el hecho de hacer ruido en el norte. Por la tarde se llevó a cabo el taller de ilustración a cargo de Rodolfo Baquier, mejor conocido como Mostacho y Raúl Urias. A. Así como lo vamos a opinar, hablar de esa composición o algo que vamos a hacer. El segundo día comenzó con el registro de los asistentes y la inauguración del congreso. ¿Qué tal chavos? Estamos en esta ocasión entrevistando a un miembro del staff y estudiante de aquí de diseño, Eduardo. Gracias por la entrevista. No, gracias a ti. Y primero vamos a empezar preguntándole qué fue lo más difícil que es al estar en el staff, la organización. Pues precisamente yo creo lo más importante es ver eso, todo lo que conlleva llevar un evento de este tamaño, de este análogo. Porque hay muchas piezas que hay que tener en cuenta al momento de realizar un congreso. Tenemos que ver la organización plenamente desde su posición. Primero hay que ver por qué estamos en este congreso, para quién va dirigido, qué temas vamos a tratar. Porque cada congreso nos ha dado un punto fuerte, la videotipografía, la marca. Y ahora en este caso el Hablemos de Diseño yo creo que nos enfoca más a que tenemos todo un enorme diseño que hay que llevarlo. Por la ilustración, por el diseño editorial, por propiamente los negocios, marketing y todo esto. Y nosotros queríamos ofrecer algo diferente a los jóvenes, ¿no? Yo creo que no es que lleguen ellos y ganan otro congreso de diseños, más bien vamos a ir al congreso de diseños. Que sepan que lo que estamos ofertando aquí es de calidad. Yo creo que eso es lo más importante para nosotros. El reto que es ofreciéramos algo de calidad, algo que es profesional y que no le pide nada a otros congresos. Gracias. Y el diseño, indudablemente, en su sentido más elástico, esto es parte de las circunstancias. Y esto es parte derivado de las necesidades. Ahora pudiéramos cuestionar hasta que el diseñador, ante todo, tiene que ser una persona capaz de pensar, capaz de actuar para resolver problemas. Porque el diseño se sustenta en la resolución de problemas. De comunicación, estamos rodeados por un diseño que es deficiente. Hay infinidad de áreas o estratos. En lo social, el diseño resulta apremiante. Diría que crecientemente apremiante. Hay muchos problemas que pudiéramos evitar. Hay muchos problemas que pudiéramos enfrentar, diríamos, en sus inicios. Y que, probablemente, se encuentran en planos ya demasiado, diríamos, avanzados. Y, por lo tanto, el diseño no es capaz de... Prefiero el diseño, prefiero el acto de hacer simple algo que es difícil. Ustedes recordarán las cubiertas de invitaciones, que son pequeñas. ¿Cómo va a ser evidente la influencia rusa entre los polacos? El rojo, que simboliza a los rusos creciendo o el crecimiento. No hay desinuaciones, es decir, que no va a hacer la mano ahí... Sangrenta, así, es únicamente con colores y colores que lo dan. Entonces, yo creo que quise trabajar... La tipografía es la de Gabriel Martínez Peado. Yo creo que cuando uno tiene las cosas y les va haciendo por convicción, las cosas resultan o los hechos se dan. Entonces no tuve ningún momento como la duda. ¿Pudieran comentarnos en algún momento cuando empezó su carrera o ya su ejercicio profesional algún consejo que le hubiera gustado que le dieran o algo que le hubiera gustado saber antes de empezar a estudiar? La sesión de la tarde comenzó con una práctica de negocios a cargo de los integrantes de la revista AVE, publicación local que ya ha cumplido un año. Se nos ocurre algo en algún momento y es cuando tenemos la idea principal que es lo que queremos. Aquí se proponen cinco pasos o cinco esquemas que hay que seguir. Uno de ellos es el de asociar. Aquí tenemos que establecer las conexiones que hay entre nuestras ideas, nuestras inquietudes, los problemas que tenemos y también las distintas disciplinas. ¿Qué pasa cuando nada más tenemos negocio e innovación? Estaríamos respondiendo a una necesidad, tendríamos la necesidad viva, sin embargo no estaríamos respondiendo a un diseño, no estaríamos llamando la atención del usuario. Lo que me lleva a la frase de que el amor entra por la vista, si existe una técnica estética funcional tomando la función como función, no tanto la función del producto, que esto ya lo investigaría en la innovación de negocios. Luciano Casis, el fundador de Juro Alfa, compartió su experiencia en el diseño web. Bueno, la web ha tenido varios estadios desde el punto de vista del desarrollo, es decir, ¿qué se puede hacer con la web? ¿El cliente, el diseñador, qué le puede ofrecer al cliente? Bueno, varias cosas. Lo primero que se le ofreció es el tránsito, y la integración con las redes sociales es algo que también es parte de este tránsito. Cuando diseñamos por la web también diseñamos cómo se van a integrar con las redes sociales, porque hoy la verdad es que funcionan muy bien. La forma de difundir las cosas rápidamente ya no es más, ni siquiera por email, es a través de las redes sociales. En dos años ya no es más, nadie va a imprimir mucho, van a imprimir cosas muy... Yo creo que lo que te va a quedar el papel es lo realmente especial, lo que realmente está muy bien hecho. Las ediciones de alta calidad, con papeles de alta calidad, eso no se puede romper con el producto digital. En finales ciclo de conferencias, el profesor Oscar Frausto presentó los malabares que el diseñador gráfico debe hacer. Yo voy a presentarles una parte de un diseñador que quiere ser extraordinario, que quiere ser mejor cada vez. Y creo que hay que conocer algunas partes importantes. Regularidad, complejidad, reticencia, espontaneidad, sutileza, coherencia, distorsión, juxtaposición, continuidad. Todos estos elementos con colores diversos y contrastados que se arrojan al aire alternativamente, que se decodifican en la mente sin dejar que caer al suelo, pero sí aterrizarlos al papel. Pongo resultados de aprender algo nuevo. ¿Qué pasa con esto? Es importante, compañeros, que nuestro cerebro siempre esté activo para poder crear esto sin mantener estos malabares. Es importante tener la habilidad para representar imágenes, por ahí son sobre papel. ¿Se fijan cómo cambia? Nuestro cerebro ahora aprendió otra cosa. Gracias por venir. Muy bien. Pues decidí cambiar la silla por las tintas, las tintas, el bisturí por el lápiz. El día martes finalizó con la inauguración de la exposición Libro Arte en el Centro Universitario de las Artes. La exposición de la exposición para que la jueguen a las tres. Una. Todos, 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 acompáñenme. Una, dos, tres. ¡Gracias! ¡Gracias! El miércoles, Wolfo Baquer abre el ciclo con su conferencia Ilustrando Ando. El día siguiente. El día siguiente. El día siguiente. Y, el día siguiente. Espere como medio medio. Llego el pago. Y ahora lo paso. Empiezo a trabajar, empecé a trabajar, empiezo a trabajar. Y, el último ya no me lo acababa. Les pedí chance de que pique el calle. Me cansé de irme a mi casa para trabajar, para terminar. Toda la noche. Levantarme. Así, sin bañarme. Tentarme en la computadora. Trabajar. Dos, tres de la mañana acostarme. y el de seguintivo, las pastas, todo por. ¿Decinos algún consejo que te hubiera gustado que te dieran cuando ibas empezando o algo que te hubiera gustado saber cuando empezabas como estudiante o como ya profesional? Sí, definitivamente que me hubieran enseñado que era la ilustración, así como enseñaron técnica tradicional, pinceles, lápices, prima color, todo ese tipo de cuestiones. Posteriormente, la segunda conferencia estuvo a cargo de Raúl Urias, ilustrador de China. Yo no pensé que me fuera a dedicar a la ilustración como tal, tenía yo 16 años, empecé como a practicar anatomía, perspectiva, tinta china, o sea, yo estudiaba mecatrónica, el CBT, nada que ver con las artes, no tuve maestros, todo era como... Es que dificultad técnica, me encontré como dificultad en el medio, o sea, bueno, aquí en México, en Chihuahua, están acostumbrados como a tratar a la gente como dioses, o sea, de que si no estás en el medio, si no eres chavo de fiesta, si no eres como muy buena onda, muchos amigos, o sea, yo simplemente me dedicaba como a trabajar, y me decía como tonterías ese aspecto, y me da como cabizbajo el hecho de que tienes que ser como un personajito raro. El público de Hablemos Diseño, de una cálida mía, Roberto Latriz, Darkar, el creador de la serie de Televers. ¿Te lo han aceptado en el siglo? Es que yo creo que lo voy a dar acostado. Está bastante cómodo. La rellena de Melda, parte 3, próximamente. ¿Qué? ¿O un día de estos raros? No, se supone que tenemos que sacarlo totalmente. Creo que ya muchos de ustedes conocen... ¿Qué es lo que es la animación? O sea, ¿por qué de animación y no otra cosa? Pues básicamente porque es lo que me gusta, es lo que me nace, es básicamente lo que sé hacer. Soy un gran amante de las caricaturas, de los videojuegos, entonces, pues es lo que me gusta. En la sesión de la tarde, Jorge de Buen hizo gala de su conocimiento en diseño editorial, seguido de Abigail Péreda con su conferencia respecto a la relación diseñador-cliente. Pues estamos aquí con el señor Jorge de Buen, vamos a darle unas pequeñas preguntas rápidas. Primero, gracias por aceptar la entrevista. Encantado. ¿Pudiera primeramente decirnos qué fue lo que nos empezó a dedicarse al diseño? Claro, fue... Para finalizar el congreso se realizó un homenaje a Félix Beltrán, por su larga trayectoria e influencia en el diseño gráfico, en el que hubo música, aplausos y baile. Han participado en más de 456 exposiciones colectivas y 65 exposiciones individuales. Algunas de ellas se exhiben permanentemente en más de 60 buceos. Se lo dice rapidito. El barrio La Cachita se ha formado la corredera. El barrio La Cachita se ha formado la corredera. Fueron los dos perros con sus campanas que se quiera. Fueron los dos perros con sus campanas que se quiera. Félix Beltrán es un referente en el mundo del diseño, un señor de la creatividad, del análisis, de un señal. Félix Beltrán es un poco posible, un exigente, un perfeccionista, muy tenaz. Félix Beltrán es uno de los pilares fundamentales del diseño gráfico en América. Ha sido durante más de 50 años y sigue siendo la actualidad. Félix Beltrán es uno de los pilares fundamentales del diseño gráfico en América. Tenía la sospecha que iba a ocurrir así y realmente para mí no es solamente un reconocimiento a mí como persona, sino también a una práctica que es la del diseño y la que hemos tratado de defender siempre por la importancia y la implicación social que tiene. Antes de este homenaje ya yo estaba comprometido con esta institución, lo cual ahora se implica ante estas atenciones que inspiran de su programa. Así que me tienen a su disposición. A todos adelante que es la única alternativa. Como dirían los romanos en su época de triunfo, labor, ovnia, pinche, el trabajo, todo lo que dice. Muchísimas gracias. Bien, quisiera agradecer a todos porque estos cuatro congresos que hemos venido realizando han sido un esfuerzo y una labor enorme, no solo de una coordinación o una jefatura del departamento, quien hemos recibido todo el apoyo por parte de la maestra. Hay todavía mucho más de Hablemos Diseño, esto sigue para adelante, hay todavía muchos planes que tienen los jóvenes para Hablemos Diseño. Poco a poco ellos les irán comentando y les irán diciendo qué más va a haber sobre Hablemos Diseño, pero es algo que llegó para quedarse y de aquí para adelante. Entonces, pues sigamos hablando de diseño, muchachos. Muchas gracias a todos y felicidades. ¡Hablemos Diseño! ¡Hablemos Diseño! ¡Hablemos Diseño! ¡Hablemos Diseño! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!